Desde aletas de tiburones cazados cruelmente hasta la caballa cargada de mercurio y el atún en peligro de extinción, hay mucha comida de mar que no deberías pedir en un restaurante. No querrás enfermarte o comer peces en peligro de extinción. Esto es lo que hay que evitar en tales restaurantes, tanto por salud como para proteger al medio ambiente. Los calamares fritos son entradas muy populares. Incluso los restaurantes que no venden productos marinos los sirven. Sin embargo, son uno de los alimentos menos saludables que se puede pedir, y eso se aplica a todo el menú, no solo a la selección de entradas. Los calamares crujientes con verduras del menú de Red Lobster contienen 1,830 calorías, 1,140 calorías procedentes de la grasa, que reflejan 127 gramos de grasa total, y 4,720 miligramos de sodio. Esto significa que, si eres un adulto medio con un estilo de vida sedentario, habrás ingerido casi todas las calorías del día o más de las que te corresponden, según las recomendaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos. También significa que has superado con creces la cantidad recomendada de consumo de sodio en un día, ya que la Asociación Americana del Corazón recomienda no superar los 2,300 miligramos de sodio al día, e idealmente no superar los 1,500 miligramos de sodio al día para la mayoría de los adultos. Si te gusta el sushi, puedes disfrutar de un rollo de atún, pero deberás tener cuidado con el atún rojo, que a veces recibe otros nombres, como maguro, akami, toro, otoro y chutoro. El atún rojo es uno de los tipos más grandes de atún, y hay tres especies de atún rojo, siendo la especie más amenazada el atún rojo del Atlántico. A pesar de su nombre, el atún rojo del Atlántico no procede en realidad del Océano Atlántico, sino que la mayoría de ellos proviene del Mediterráneo. Tanto en Estados Unidos como en el extranjero, el atún rojo del Atlántico es una de las principales opciones para el sushi y el sashimi y tiene gran demanda. ¿Por qué es esto tan importante? El atún rojo ocupa un lugar muy alto en la cadena alimentaria marina, por lo que cuando desaparece, afecta a una enorme franja de vida marina por debajo de él. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, gran parte de la pesca del atún rojo se realiza de forma ilegal, lo que permite a los pescadores eludir la normativa. Puedes contribuir a solucionar este problema preguntando a tu restaurante qué tipo de atún utilizan. El atún de aleta amarilla y el atún patudo son opciones más sostenibles. ¿Te gusta pedir pargo en el restaurante marino? Puede que en realidad no te guste el pargo y es que, según Eater, el pargo es uno de los alimentos falsos más comunes en los menús de los restaurantes. Un estudio de Oceana descubrió que el pargo es mal etiquetado, con una tasa de error del 87%. El atún ocupa el segundo lugar, con un 59%. Según el estudio, solo 7 de las 120 muestras de pargo rojo compradas en todo el país eran realmente pargo rojo. Las otras 113 muestras eran otro pescado. Entonces, ¿cuál es realmente el pargo que tienes en el plato? Oceana señaló que a menudo hacen pasar la tilapia por pargo, porque la tilapia es cultivada, lo que la hace más asequible. La organización también señaló que si vas a pedir pargo, el mejor lugar para hacerlo sería Florida. El estudio reveló que Florida es la zona geográfica con menos etiquetado erróneo, probablemente porque las aguas de las costas de Florida están llenas de pargo, lo que hace más fácil y asequible su obtención. La anguila, a veces llamada unagi cuando se sirve a la parrilla, bañada y en el sushi, es un manjar popular tanto en Japón como en ciertos restaurantes de Estados Unidos. Por desgracia, las anguilas están en peligro de extinción en todo el mundo, y la sobrepesca las pone en gran riesgo. Pero a pesar de ello, sigue habiendo una gran demanda de unagi. Según The Houston Press, en Japón las poblaciones de anguilas de agua dulce han disminuido un 90% en las últimas tres generaciones. En Maine, donde se practica la pesca de anguilas, el robo de crías de anguila, que llegan a costar 1.500 dólares cada una, va en aumento. Esto se debe, en parte, a que las anguilas no se pueden criar en cautividad. Este problema no es nuevo. Hace casi 10 años que el gobierno japonés incluyó por primera vez a la anguila de agua dulce en su lista de especies en peligro de extinción. Una crisis medioambiental para la especie en peligro y su hábitat, una crisis financiera para la centenaria industria del unagi, y una crisis cultural para el pueblo japonés. Se insta a los estadounidenses a que dejen de pedir anguilas en peligro de extinción para ayudar a paliar el creciente problema. Si la disminución de la población de anguilas no es suficiente para convencerte, considera que la anguila es extremadamente tóxica si no se cocina adecuadamente, incluso en cantidades minúsculas. Los amantes de la comida han escuchado el consejo más conocido de Anthony Bourdain, Nunca pidas pescado un lunes, porque probablemente sea la sobra del fin de semana. Este consejo también se aplica a los especiales con mariscos. El pescado fresco es el mejor, y los platos especiales de los restaurantes pueden ser una forma de que el chef utilice un determinado ingrediente. Como señaló la chef Sylvia Barbán en un artículo de Insider, los platos especiales en los restaurantes pueden ser frescos y deliciosos, pero en algunos restaurantes, los platos especiales son la forma de vaciar la nevera. Cuando se trata de pescado, un ingrediente cuya calidad depende de la frescura, la seguridad debe ser tu prioridad. Para ir sobre seguro, si estás en una marisquería, especialmente un lunes, evita el especial y opta por tu plato favorito del menú. El pescado y el marisco conllevan cierto riesgo de alto contenido en mercurio, pero, según Harvard Health Publishing, la mayoría de los hombres no tienen que preocuparse por la exposición al mercurio de los mariscos. No es el caso de las mujeres embarazadas, las que están amamantando o los niños. Según la FDA, aunque el mercurio se encuentra de forma natural en el medio ambiente, también se libera en el aire a través de la contaminación industrial. El mercurio puede acumularse, caer al suelo e infiltrarse en las fuentes de agua locales, el océano y nuestros ríos. El mercurio es absorbido por el pescado, que a su vez se absorbe al comerlo, y este mercurio causado por la contaminación es el que puede dañar a las mujeres y a los niños. El mercurio se concentra más en ciertos tipos de pescado, y la caballa real es la primera en la lista, junto con el tiburón, el pez espada y el blanquillo. ¿Buscas un pescado bajo en mercurio? Elige gambas, salmón, abadejo o atún en lata. El alto contenido de mercurio no es la única razón por la que hay que evitar comer tiburón en los restaurantes. Aunque comer carne de tiburón es legal en Estados Unidos, sigue siendo muy mal vista por quienes conocen las prácticas de la industria entre bastidores y la popularidad de quitarle las aletas. Un artículo de Food and Wine sobre el tema explica, El aleteo consiste en capturar tiburones, quitarle las aletas y luego soltarlos en el agua vivos. Los pescadores encuentran este método atractivo principalmente porque las aletas son la parte más demandada del tiburón. Actualmente, finning, así como la compra y venta de aletas de tiburón, es ilegal en 11 estados. Las aletas se consumen de diversas formas, frías o cocidas, en conserva o congeladas. Probablemente no encontrarás aletas de tiburón a la venta en Estados Unidos. Si ves tiburón en el menú de un restaurante de mariscos, es probable que sea como filete. El blanquillo se ha convertido en una opción de marisco relativamente popular, pero debes evitarlo por más razones que su alto contenido en mercurio. El blanquillo, que se pesca a lo largo de la costa atlántica de Norteamérica, desde Nueva Escocia hasta el Golfo de México, se suele capturar con palangre. Según el Fondo de Defensa del Medio Ambiente, también son muy susceptibles a la sobrepesca, y se han puesto en marcha planes de gestión para ayudar a la recuperación de las poblaciones de blanquillo. Incluso con estos planes de gestión, sigue habiendo un problema con la forma de capturar el blanquillo. Los palangres, explica la National Audubon Society, causan multitud de problemas a otras especies. La pesca con palangre atrapa animales marinos que mueren involuntariamente. La captura incidental con palangre incluye a la aguja azul, las tortugas, el atún rojo y los tiburones. Por desgracia, no es fácil solucionar este problema y una de las formas más sencillas de reducir los daños de la pesca con palangre es reducir la demanda. En otras palabras, no pidas blanquillo. Si intentas decirle a un sureño que el bagre es malo, probablemente te veas envuelto en una pelea. El bagre frito o ennegrecido es un alimento básico en muchos menús sureños. Ya sean marisquerías o no, antes de comer este alimento sabroso y asequible, vale la pena investigar dónde y cómo se ha criado el bagre. En comparación con la cría de peces en la costa, la cría de bagre respeta al medio ambiente y es segura tanto para los peces como para el consumidor final. Sin embargo, si el bagre que tienes en tu plato no ha sido criado en Estados Unidos, puede que no sea así. Según Prevention, si el bagre fue importado a los Estados Unidos, es muy probable que proceda de Vietnam, donde los criadores de bagre utilizan con frecuencia antibióticos que están prohibidos en los Estados Unidos. Además, dos peces que los vietnamitas llaman bagre no son considerados bagres en Estados Unidos, lo que significa que el tratamiento es aún más difícil de controlar. Así que, si realmente quieres bagre, pregunta si ha sido criado o capturado localmente, o al menos, en Estados Unidos. La mayoría de las tilapias se crían en granjas, lo que conlleva algunos inconvenientes. Dependiendo de la piscifactoría, la tilapia será alimentada con dietas ricas en cereales y alimentos transgénicos, como el maíz y la soja. Además, existe la posibilidad de que la tilapia contenga toxinas, dependiendo del lugar donde se críe. Si la tilapia se cría en el extranjero y se importa, las cosas empeoran. Como informa el Washington Post, las tilapias importadas de China se alimentan a veces con dietas de desechos avícolas y ganaderos. Más allá de todo esto, la tilapia es un pez duro y resistente, lo que la hace peligrosa para sus ecosistemas. Las tilapias cultivadas escapan y causan estragos en las poblaciones locales de peces. Compiten con otros peces por los recursos y pueden alterar considerablemente los hábitats comiendo plantas acuáticas e incluso construyendo nidos. Para evitar todo lo anterior, la próxima vez que salgas a comer fuera de casa, no pidas tilapia. Muchos pescados reciben varios nombres, lo que significa que puede ser difícil asegurarse de que se come lo que realmente se desea. Mientras que atún blanco y albacora se utilizan a menudo indistintamente para describir el mismo pescado, si ves algo referido como súper atún blanco, es escolar, que a veces se conoce como shiromaguro y puede causar una gran variedad de problemas. Hay que reconocer que el escolar es delicioso, sostenible, asequible y saludable. Aparte de la cuestión gastrointestinal, el escolar tiene un alto contenido de aceite similar al aceite de ricino. Al igual que el consumo de aceite de ricino te causará algunas molestias, también lo hará el consumo de escolar. El malestar reportado es bastante extremo y a menudo difícil de controlar, repentino, sorprendente y, bueno, explosivo. De hecho, al escolar se le conoce a veces como el pez exlax e incluso ha sido prohibido en Japón e Italia. Si compras escolar en Canadá, Suecia y Dinamarca, verás que viene con una etiqueta de advertencia. Al ser un alimento graso y frito, la tempura no es la opción más saludable en cualquier menú de mariscos. Pero hay otra razón por la que quizás quieras evitarla la próxima vez que salgas a cenar. Culturalmente, los japoneses advierten que no se debe comer tempura bajo condiciones muy específicas, aparentemente inofensivas. Un periodista de The Japan Times escribió sobre una experiencia desagradable tras disfrutar de una tempura y una sandía. Decía, Me había dado el gusto con la clásica mala combinación de alimentos. Se trata de alimentos que no deben comerse juntos por razones de salud, especialmente durante el verano, cuando el agotador calor y la humedad hacen mella en nuestros cuerpos. En otras palabras, combinar la tempura frita y aceitosa con cualquier cosa fría y acuosa, como la sandía u otros tipos de fruta, es una receta para el desastre digestivo. El Esturión del Atlántico es una de las especies de peces más antiguas, pero se enfrenta a la extinción debido a la sobrepesca y al desarrollo de las cuencas hidrográficas. El Esturión Atlántico se utilizó principalmente por su caviar durante décadas, y a esta especie se le debe que Delaware se convirtiera en la capital del caviar de Norteamérica en el siglo XIX. Cuando los pescadores acudieron a Delaware para recoger el caviar, se le llamó la fiebre del loro negro. Ahora, el Esturión del Atlántico se considera en peligro o amenazado, según el segmento de población. La mejor manera de ayudar a resolver el problema pasa del Esturión del Atlántico y, cuando te ofrezcan caviar, pregunta de dónde procede. Evitar el caviar procedente de Esturiones del Atlántico puede ayudar a que la población recupere las cifras de siglos anteriores. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Mashed sobre tus comidas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.